como están a todos mi nombre es rancel y bienvenidos a un nuevo vídeo para lo que es nuevo en este canal acá no dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e impresiones aquí en florida si esto es un tema que te interesa no te olvides de darle like y suscribirte a este canal hasta una canción estoy haciendo pero nada señores del día de hoy nos encontramos en el área de ocala estoy haciéndole un tour a unos clientes verdad que quieren ver unas casas en esta área y decidí grabárselas para ustedes estaremos viendo casa por debajo de los 200 mil dólares y lo bueno que porque es ocala aquí sí se pueden conseguir casas en buenas condiciones por debajo de 200 mil dólares como estarán viendo en el vídeo de hoy así que espero que les guste este vídeo y vamos para allá let's go y ¡Suscríbete al canal! 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 Y por acá señores vamos a comenzar con el tour de esta propiedad. Esta está en Ocala. El precio viene siendo $189,900. Tiene tres habitaciones, dos baños con más de 1,400 pies cuadrados. Entonces por aquí tenemos lo que es el dining table. Ok, ya por acá tenemos lo que es la cocina. También tienen otra como mesita por acá, ¿verdad? Y esto viene siendo como el living room por esta área. Por acá tienen lo que es el laundry. Por aquí pones tu lavadora secadora. Ok, ya por este lado está lo que es el garaje. Por aquí tenemos el master. Ahora mismo como pueden ver los dueños todavía están empacando, pero este viene siendo el master de la casa. Ya por aquí tienen el walk-in closet. Como pueden ver es un closet con un buen tamaño. Por acá tenemos lo que es el baño privado de esta casa. Allá tienen su shower. Bien chévere. Si nos vamos para este lado vamos a ver lo que es la última dos habitaciones. Habitación número 2. Aquí tienen el closet. Y por este lado está lo que es el baño. El baño número 2. Un full bathroom por acá con su shower. Y por aquí tenemos la habitación número 3. Como pueden ver aquí toda esa alfombra. Excepto lo que es el área húmeda. Que viene siendo cocina, baños, el área del laundry. Entonces ya por este lado vamos a ver lo que es el patio trasero. Tienen el patio. Lo bueno de esta casa es que está bien separada de los vecinos. Como pueden ver tienen que diferenciar entre cada vecino. Mira que linda. Ese señor hizo como otra casa. Un apartamento en la parte trasera. Ya por aquí tienen un pequeño chef. Esto es para poner sus cosas verdad. Y ahí estamos. Ok, por aquí comenzamos con la siguiente propiedad. Está el precio de este es $169.900 dólares. Ok, esta tiene tres habitaciones, dos baños. Está remodelada. Como pueden ver ahí tienen su cocina. Tienen su granito, ¿verdad? Qué bonito. Ya por este lado tenemos lo que es el garaje. Esto viene siendo un garaje para un carro. Ok, ya por acá nos dirigimos a lo que es las habitaciones. Por aquí tienen el primer baño. Este viene siendo que comparten las dos habitaciones más pequeñas. Por aquí tienen la primera habitación. Allí tienen su closet. Bien chévere. Como pueden ver esta casa tiene el sombra nueva. Tiene su piso nuevo. Tiene como un vinil. ¿Verdad? Completamente remodelado. Aquí tienen el master. Ok, por aquí tienen su closet. Bien chévere. Y ya por aquí tienen el baño privado de esta habitación. Que viene siendo un shower. Ok. Eso de nuevo. Esta casa está en Ocala. Ahora mismo le pondré una foto para que vean exactamente dónde queda. Y está en $170.000 dólares. Como quien dice. Vamos a ver el patio. Ok, aquí tienen el patio, señores. Ahí sí, por este lado. Y ese fue el tour de esta propiedad. Y por acá, señores. Comenzamos con el último tour de este video. ¿Verdad? Esta casa viene siendo tres habitaciones, dos baños en el área de Ocala. El precio de esta propiedad es de $189.000. Ok. Como pueden ver, es un precio cómodo. Aquí entramos. Aquí tiene su sala. Ya por aquí tenemos lo que es la cocina. Ok. Aquí tienen su nevera, estufa, microondas. Perfecto. Perfecto. Ya por aquí tenemos lo que es el garaje. El garaje de esta propiedad es para un carro. Ok. Aquí tienen su lavadora, secadora por acá al lado. Ya por acá lo dirigimos a la primera habitación. Que esta viene siendo el master. Ok. Tenemos el master por acá. Por aquí tenemos el baño. Ok. Perfecto. Ya por aquí tenemos lo que es el closet. Aquí tienen su walk-in closet. Perfecto. Y por este lado vamos a mirar lo que son las segundas dos habitaciones que tenemos por esta área. Entonces aquí tenemos el baño que comparten esas dos habitaciones. Allá tienen su bañera, inodoro, tu sink. Ya por aquí tenemos la segunda habitación. Ok. Aquí tienen una caja fuerte. Bien, ¿verdad? Curiosa. Por acá tienen su walk-in closet también, esta habitación. Por este lado nos dirigimos para la tercera habitación. Que también viene siendo, como quien dice, el mismo tamaño que la última que vieron. Entonces aquí tenemos también su... Bueno. También tiene su walk-in closet esta. Todas las habitaciones tienen su walk-in closet privado acá. Ahora vamos a ver el patio, señores. Esta es una casa que está bien cuidada, ¿verdad? Una casita no tan vieja. Aquí tienen una arieta como que un porch, ¿verdad? Un pequeño porch por acá. Por acá tienen su patio. Aquí tienen el patio, que parece que tienen como una piscina anteriormente. Ya por allá tienen su sillita y todo para jugar su domino bien chévere por acá. Entonces, este es el patio de esta propiedad. Ok. Aquí tienen la parte trasera. Y esto fue todo por hoy. Y nada, señores. Muchísimas gracias por mirar este video. Si tienes alguna pregunta acerca de estas casas que vieron. O si quieren mirar otras casas en esta área. Solamente llámame al 407-668-0143. Que yo con mucho gusto te ayudo en el proceso. Así que muchísimas gracias por mirar. Y nos vemos en el siguiente. Let's go.